Atentos damas y caballeros que vamos a un póker a lo Texas Hold'em Cero amistad, nada personal Empezamos con un free-flop ¡Débil es abstenerse! Chuta ¿Y si mejor le hacemos al uno? ¡Oigan y jenga! Ahora sí Vamos a apostar como se debe ¡Mira, linda! ¡Una casita de fichas! Uy, a esto no le voy a dejar ni para el taxi Oye, ya juguemos Aguanta, estoy en stake Estoy apostando en el Fórmula 1 Ah, le vas al Ferrari ¡Sí! Pero ahorita le estoy dándole al Alfa Romeo en stake ¿Qué? ¿Algún rato tengo que ganar? Bueno, bueno, ya, muy hablado está esto ¡Juguemos! Señor, señor, dame una buena mano Dame una buena mano y te juro, te juro que no vuelvo a hacerle a la Manuela ¡Ya, Manuela! ¡No distraigas! ¡No ves que estoy jugando! Oigan, el 2 parece un patito bonito Uy, el 5 parece una culebrita Es bueno que tenga un 2 y un 5 ¡Buenísimo! ¡Ay, mi trabajo! Apuesta con un 2 y un 5 Si ellos se retiraron, quiere decir que no tienen ases Por lo que con un par de ases y uno en la mesa Mis probabilidades suben un 52 para 4, para 13 Y como se retiraron los dos, tengo un 95% ¡Ja! Pobre ingenua Hora de poner Pokéfase ¡Oh! ¡Qué tragedia! ¡Tengo una mano terrible! ¡Ya nada! ¡All in! ¡Me estás jodiendo! Escalera le gana trío Ah, sí Y eso es bueno Ganaste, caro Oigan, sí, barajé bien ¡La carta es cabrona! Que cuando se demoran, me pongo como Israel Adesanya ¡Óptimo break! Chuta, ¿yo qué hago? ¡Apuesta todo! ¡Tienes buenas cartas! ¡Cupía, copía! Pero ni siquiera estás viendo la partida Es que ahora estoy apostando por el Everton en stake Con el Kun Agüero ¿No eras del Vallenita? Sí Pero luego un rato tengo que ganar No, 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 ya sé Mejor juguemos Monopolio Hay mucho dinero y pueden ganar Es de colores Metan sus apuestas Un ratito Un ratito Que estoy viendo un partido por el cual aposté en stake Una pelea del ex-agrazo Que va a retener el título por knockout Y... Otro jueguito de póker en línea Por si acaso Go, go, go Oigan, de verdad repartí bien Es que me vinieron dos das y en las comunes hay otra Eso es bueno Qué suertuda, mi linda Ahora da cartas ¡Da cartas, perro! Y eso que no me he bañado desde el lunes para tener suerte ¿Lunes? Pero si hoy es sábado Escábala Y tampoco me he cambiado del interior desde el mes pasado ¡Pero escábala! Ahora sí descubrí el gesto delator de todos El Bernie se limpia la nariz cuando tiene buenas cartas El José tiene espasmos ¡Escalada real! ¿Qué? ¡Espera, pendeja! ¿Estás jugando con dos paquetes de cartas? ¡Ahora sí! ¡Desgraciado! ¡Gané! ¿Qué? Aposté en Steak y recuperé todo lo que había perdido Oigan, ¿pero qué mismo es Steak? Steak es la casa de apuestas y casino online en criptomonedas Líder a nivel mundial Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ocho loco ¡Ay! Creo que solo me queda hacerle el alma a Nuela ¿Yo? No, la otra ¡Steak.com es el cripto casino y casa de apuestas en línea más grande del mundo! ¡Regítate en Steak.com bajo el código ENCHUFETV y obten un 200% de bono en tu primer depósito! Aplica en términos y condiciones ¡Comparo ojo! ¡Eres diez fútate! ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides de �er! CC por Antarctica Films Argentina